En realidad, más de lo que esperábamos, porque no te olvides que esta charla fue justo al final de las vacaciones de julio, que nosotros la convocatoria era fundamentalmente dirigida a los colegios secundarios, a todo el cuerpo docente, y también el comienzo de la fiesta del chocolate. Entonces, muy conforme con la gente que vino, sobre todo por la convocatoria que hubo a los colegios. Entonces, ahí vimos el compromiso de los directores, de los profesores, de los coordinadores, de los preceptores, de traer a los chicos y de los mismos chicos, que ha venido un grupo bastante lindo. Además de los colegios, yo destaco la presencia del comisario Paez, que con el solo hecho de haber ido, muestra su interés. Entonces, estamos conformes con eso, con los profesionales médicos, bioquímicos, que en realidad, a mí me hubiese gustado que hubiesen habido más médicos, ¿no? Pero, bueno, cada uno de sus ocupaciones, y por ahí no se enteraron de la charla. Pero, en general, hubo mucha gente, la gente se interesó mucho, hubo muchas preguntas, y estuvimos prácticamente de las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media, en forma casi ininterrumpida. ¿Cuáles fueron los ejes de la charla? Los ejes de la charla fueron, fundamentalmente, mostrar que las adicciones, porque, bueno, como sabéis, las adicciones se producen a medicamentos, y, o sea, hay adicciones que son aceptadas por la sociedad, como, por ejemplo, el tabaco y el alcohol, o sea, que están dentro de nuestra sociedad y pasan como desapercibidas, podemos decir, ¿no? Pero también en las guardias médicas caen chicos con comas alcohólicos, o sea que, y eso genera accidentes también, ¿no? Entonces, esas son las adicciones aceptadas por nosotros, por toda la sociedad. Y están las otras adicciones que no son aceptadas por la sociedad, y a su vez son penadas por la ley. O sea, el eje de la charla fue hablar de las dos adicciones, ¿no es cierto? La importancia que tienen las dos, o sea, no solamente las que no son aceptadas por la sociedad y penadas por la ley, sino también el alcohol y el tabaco. Ese fue el eje, y lo que a mí me pareció muy interesante es que esta gente viene del hospital de niños, fíjate vos, o sea, es una estadística, traen una estadística de niños entre los 10 y los 14 años. O sea que no estamos hablando de adolescentes ya crecidos ni de adultos, estamos hablando de estadísticas del hospital de niños. O sea, y es interesante porque yo me recuerdo que años atrás, cuando nosotros estábamos en el hospital de niños, lo que ahora estamos ya ejerciendo en nuestros lugares, en el hospital de niños, cuando había un caso de coma alcohólico o de intoxicación por las drogas no aceptadas por la sociedad, era todo un acontecimiento. Ahora son habituales, o sea, ya hay estadísticas, yo creo que han hablado de aproximadamente 160, 180, 200 casos anuales acá en Córdoba, ¿no? O sea que en Buenos Aires eso es mucho más. ¿Cuál es el panorama en Villa General Belgrano? Bueno, el panorama en Villa General Belgrano un poco ahora es concientizar a los grupos, o sea, yo creo que formar grupos interdisciplinarios, o sea, formados por médicos, por psicólogas, por enfermeras, por docentes, o sea, porque hay que hablar a los colegios, o sea, escuchar y hablar a los colegios, y por eso estoy contento porque han demostrado interés, o sea, han venido mucha gente de los colegios, o sea, por docentes, y también incluir a los adolescentes, o sea, incluir a los chicos que van a los colegios, formar comisiones o formar grupos interdisciplinarios que a su vez trabajen articulados con el hospital de niños, porque tenemos que trabajar con el hospital de niños, porque ahí tenemos las conexiones con los toxicólogos, o sea, que son los que manejan la clínica de estos casos, la psicóloga en adicciones y a su vez el laboratorio, porque también necesitamos un laboratorio preparado para realizar los dosajes en orina y poder confirmar los casos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, independientemente de que esto tiene otros ejes, ¿no? O sea, la familia, la sociedad entera, pero como el problema ya lo tenemos y no tenemos nada acá para encarar esto, o sea, porque si nosotros... Hubo gente que dijo, sí, acá hay lugares de contención, hay esto, hay lo otro, a mí me parece que no hay mucho, o sea, y si hubo, no dio resultado. Y bueno, están alcohólicos, anónimos, narcóticos anónimos, pero todos estos grupos trabajan con adultos, o sea, no hay nada para las edades que te estoy hablando, o sea, porque la cosa empieza antes. También ocurre acá como en cualquier lugar. Por supuesto, por supuesto. O sea, y más este es un pueblo de un poder adquisitivo un poquito mayor que otros, entonces con más razón. O sea, esa es la situación. O sea, yo creo que la idea nuestra es articular, digamos, formar un grupo interdisciplinario y articularlo con los contactos que tenemos en el Hospital de Niños de Córdoba para poder trabajar con los casos en forma concreta.